buenas noches cómo estás bienvenido te voy a enseñar en este vídeo a cómo crear una página web en donde puedas poner una presentación una página sencilla fácil de hacer en donde puedas poner una presentación de negocio ya sea que puedas tomar un vídeo de youtube y lo pongas dentro de esta página para que presentes tu negocio o cualquier información que tú le quieras enviar a las personas sobre tu proyecto tu negocio o cualquier cosa a la que tú te dediques es de una manera muy simple muy sencilla dentro de la plataforma builderol si todavía no has probado si todavía no conoces lo que es la plataforma builderol te la recomiendo ya que te ofrece varias herramientas como páginas web páginas de captura páginas de ventas páginas para áreas de miembro facebook el robot de facebook para mensajes en automáticos el autorrespondedor de correos electrónicos todo eso te ofrece muchas otras más pero en este vídeo te lo voy a dar específicamente para que aprendas a crear en este dentro de esta plataforma builderol a cómo crear un vídeo perdón una página web en donde puedas poner tu presentación de negocio de manera muy simple y muy sencilla así es de que vamos a dar clic acá en donde dice constructores vamos a dar clic en donde dice constructor de sitio drag and drop ya acá te aparecen los sitios que tú has creado vamos a dar en donde dice nuevos sitio web le puedes dar clic en embudos de venta lo que tú quieras crear pero vamos a dar en nuevo sitio web vamos a crear una página nueva acá tú puedes elegir tiene diferentes categorías para que elijas la página que tú quieras crear área de membresía páginas de ventas negocios locales páginas de aterrizaje blogs diseños de agencia para tiene 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 páginas ya prediseñadas que tú solamente las las puedes editar por ejemplo si tú quieres editar esta página solamente le das clic si quieres utilizar esta página solamente le das clic ahí una vez que tú estás dentro de esta página tú puedes editar todo todo el contenido lo puedes borrar lo puedes editar puedes poner tu propio contenido puedes subir puedes en lugar de este vídeo puedes poner un vídeo de youtube cualquier vídeo lo puedes poner ahí puedes editar este texto y poner tu poner el texto propio tuyo y la editas no la editas básicamente a tu a tu gusto a tu a tus necesidades cuando si deseas guardar si ya cuando quieres guardar lo vienes acá en donde dice en donde está este disco duro le das a save y la página se queda guardada ya para que tú la puedas bien la puedas la quieras usar o le quieras hacer otros ajustes más adelante entonces vamos a salir de esta página y lo que te recomiendo yo es que para que te evites el estar editando páginas que ya están prediseñadas que le des a crear una página nueva que empieces una página desde cero y la diseñas a tu gusto y y que trates de no ponerle mucha información de no cargarla mucho porque porque de lo que yo me he dado cuenta es de que hay muchos países todavía en desarrollo que todavía no tienen el internet todavía no tienen la capacidad para la capacidad para aguantar tanta información de las páginas entonces las páginas están a veces muy pesadas y les cuesta a las personas estar viendo presentaciones o videos que están sobrecargadas de información en las páginas así es de que te recomiendo que empieces una desde cero y que la edites a tu gusto le das aquí a donde dice a donde dice editar perfecto perfecto entonces ya tienes acá una página en blanco en blanco perdón lo que tú vas a hacer es acá tienes esta parte para hacerla más más larga para que le puedas poner más información aquí tienes la cabecera aquí le puedes poner un texto acerca de tu proyecto acerca de tu negocio y vienes a esta parte en donde dice más y acá tú le puedes poner pop-up puedes poner texto para ya le puedes poner un banner cajas un botón para que le pongas el enlace de tu enlace personal para que las personas se puedan inscribir o si vas a hacer una página de ventas le puedes poner este enlace para que las personas vayan y compren lo que tú lo que sea que tú estás ofreciendo vamos a dar click aquí en donde dice audio y video y acá tú tienes las opciones de elegir qué de dónde quieres subir el video tiene para subirlo de youtube youtube playlist vimeo videyo spotify soundcloud lo puedes subir de cualquiera de estas plataformas yo uso lo que es facebook perdón este youtube me gusta más me gusta más usarla se me hace más simple más sencilla y lo que tú haces es que le das click ahí y se mueve para acá un video cada vez de que tú quieras agregar un video solamente vas ahí y le das click y automáticamente se pone un video acá acá tú le puedes ajustar el tamaño ajustas el tamaño para que las personas lo puedan ver a su móvil algo que te recomiendo que hagas que cada vez que hagas un cambio acá lo guardes que le des a save y queda guardado en la página así es de que muchas de las veces las páginas o el contenido que tú pones en una página no te aparece si abres esta página en un celular no te aparece no te aparece o te aparece de forma fea de forma rara lo que tú vienes es que lo ajustas lo arrastras y lo pones acá y aquí puedes una vez más ajustar el tamaño del del video ahí está entonces nuevamente le das a save lo guardas de nuevo y te regresas a a seguir editando y ahora y ahora pues cada vez de que quieras poner un video acá vamos a seguir ampliando más el espacio para que podamos meter más información y hagamos más grande la página le vuelves a vuelves a venir acá si quieres meter una imagen puedes poner una imagen lo que tú quieras puedes poner tus redes sociales acá las redes sociales quieres poner otro video un audio cada vez de que quieras agregar un un video un video solamente le das click y se vuelve a pasar otro video para acá vamos a ajustar el tamaño y para que quede igual que el otro y hazlo sencillo no no lo hagas este tan tan complicado hay veces de que mucha información cuando uno está promoviendo un producto me refiero me refiero a lo que a los que hacemos negocios en línea los que hacemos negocios por internet que tratemos de no ponerle mucha información a las páginas porque estamos estamos atrayendo a personas de de diferentes países en donde están en desarrollo no y a veces están muy cargadas el internet está muy bajo y no pueden abrir las páginas así es de que te recomiendo que las hagas muy simples muy sencillas yo sé que se puede hacer todo todo ver no una página muy lujosa pero no no te lo no te lo recomiendo ya que pues vas a estar perdiendo muchos socios muchos clientes para tu proyecto también sé que hay personas no que que le gusta ver algo más profesional pero bueno pues hay de todo le das ahí seleccionas el tipo de letra que deseas para tu página y aquí se muestra la caja del del de texto que tú vas a ok lo subido pero bueno se puede borrar una podemos borrar una haz clic ahí y aquí podemos poner algo como un texto de cabecera y también esto lo puede la cabecera la podemos hacer más grande no se puede pero bueno podemos hacer este texto lo podemos hacer más chico le hacemos clic al 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 ratón derecho ok para empezar a editar el texto ok acá entonces ponemos el el nombre ya sea de tu producto de tu proyecto de lo que tú quieras lo puedes poner acá en la cabecera ya sea que estés trabajando en aquí aquí podemos poner aquí podemos poner present presentación de negocios de negocio for life acá en la cabecera podemos podemos poner eso entonces cuando las personas te pidan información acerca de tu proyecto pues tú les puedes dar una página no que no les tengas que estar enviando videos de youtube o otra información que tengas que andes tú buscando en las redes sociales no tú puedes tener una página ya lista para que cuando alguien te pida información pues tú la puedas tú se las puedas enviar hay muchas cosas que tú puedes hacer en estas en esta plataforma en estas páginas puedes insertar enlaces puedes cambiar el color puedes cambiar el color de este de este texto el color de la página todo se puede hacer entonces lo que lo que vas a hacer después de que ya tienes ya después de que ya tienes ok te voy a enseñar cómo vas a pasar un video de youtube para acá le haces clic al ratón en el lado derecho te vas a donde dice apariencia ok ok no ahí no es te vas a donde dice configurar y acá te aparece entonces lo que tú vas a ir lo que tú vas a hacer es ir a youtube y poner copiar solamente las últimas letras del video dejas todo esto solamente pones esa parte entonces vas a youtube y tomas el el enlace para este video y solamente copias o lo escribes si no lo puedes copiar y lo puedes pegar a a esta parte lo puedes escribir manualmente pues ya lo escribes acá y aquí tú puedes checar esto y decirles decirle a builder que les permita ampliar la pantalla que se empiece a correr automáticamente cuando ellos entren a la página y que aparezcan los los botones de controles para que ellos puedan regresar el video o adelantarlo puedes seleccionar lo que tú gustes acá y ya nomás le das a confirmar asegúrate de que hayas de que hayas copiado bien la dirección del video acá recuerda que son las últimas letras solamente y le das a confirmar y ya te aparece el video acá en youtube el que van a estar viendo en la página perfecto ya que ya que tienes toda la información en tu página lo que te toca lo que tienes que hacer es guardarla y después puedes hacer cambios si tú deseas lo puedes hacer todos los cambios y ya queda lista para que tú la compartas con tus prospectos después de que le das a guardar le das clic a guardar tú puedes elegir una extensión esa extensión es muy larga es la que te da la plataforma Builderall con tu página que acabas de crear aquí eliges la que tú la extensión que tú desees ya sea tu nombre lo que tú quieras aquí lo puedes aquí tú lo puedes hacer así es de que solamente vamos a poner en este caso vamos a poner mi nombre ok vamos a poner inscríbete aquí tú puedes poner lo que tú gustes lo que tú quieras después Builderall te va a dar un enlace muy largo lo que tú tienes que hacer es comprar ya sea un dominio ya sea en Goddard o en Namecheap que son muy baratos y ya tú lo puedes asociar a este para que sea más corto no les puedes dar un enlace más profesional a tus prospectos o a cualquier persona con la que tú le quieras compartir esta página ok le das a guardar aquí dice que los cambios ya fueron guardados ya tu página ya quedó lista para compartirla le decimos que tenemos que vamos a salir de la página después si cuando tú quieres regresar y revisar la página que creaste vas acá en donde dice mis sitios y acá te aparecen te aparece la lista de todas las páginas que tú has creado acá está la aquí encuentras la página que que nosotros que te acabo de crear que acabamos de crear ahorita aquí aquí dice que puedes conectar el dominio puede renombrar o sea que el la el nombre que nosotros le pusimos le podemos cambiar el nombre cancelar ok podemos hacer todo esto ok déjame ver por acá ok ok le da para que se haga pública para que ya se empiece a ver en todo el internet esta página le vamos a dar en donde dice publicar y ya nos y ya queda pública no ya ya la puedes compartir esta página con quien tú quieras y las personas pueden entrar ya tú puedes entrar a esta página ok 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 aquí vas a encontrar el enlace para esta página que dice al hacer clic aquí así puede compartir ok 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 entonces ya puedes ok ok aquí acá tú puedes ver el enlace de la página que creamos si le damos clic ahí si le damos clic ahí nos lleva a la página que creamos y empieza a a tocar el video o la página se abre y ya lo que tú tienes que hacer es solamente copiar el el enlace compartir ese enlace con las personas y puedes comprar un enlace como te dije un dominio ya sea en Namecheap o en Godaddy y puedes hacer a hacerlo más profesional así es de que es todo por este video si quieres probar la plataforma de Builderall te dejaré un enlace debajo de este para que pruebes por 7 días gratis esta plataforma y conozcas cuáles son las herramientas y cómo es que te pueden ayudar a pueden ayudar a tu negocio a conseguir más prospectos a conseguir más clientes y más que nada promoverte más profesional en línea no con una página web en internet que tú puedas dar a tus prospectos a todas las personas y no tengas que usar videos separados de otra plataforma no así es de que vea la parte de la descripción de este video te dejaré el enlace para que solicites la prueba gratis por 7 días y pruebes esta plataforma de Builderall.com. y conozcas todas las herramientas me despido de ti nos estamos viendo en un próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!